El presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, se trasladaba este jueves 8 de agosto a la Villa de Lumbrales para inaugurar las obras llevadas a cabo en la emblemática Casa de los Condes de Lumbrales, edificio que data de mediados del siglo XIX y que fue construido por el primer conde de Lumbrales, Ricardo Pinto de Acosta. Estas obras han supuesto una inversión de 493.000 euros, de los que 277.000 corresponden al programa Plan de Dinamarización Arriba Sur y que el resto ha sido financiado también a través del programa promovido por la Diputación Provincial Castos y Garracos. Las obras han consistido en la remodelación de este edificio como nuevo centro de recepción de visitantes para ofrecer información a aquellos visitantes que se acerquen a los castros celtas ubicados en las Merchanas, en Lumbrales, en Saldeana y en Yecla de Yeltes. En el patio del edificio se presenta la oficina de información a los visitantes. En una primera planta está ambientada la época en que vivió en esta casa el primer conde de Lumbrales y en una segunda planta se presentan tres partes, dos correspondientes a hallazgos arqueológicos en la zona de Lumbrales, en el castro de las Merchanas y otra zona que representa la historia textil de Lumbrales, donde se sitúan algunas de las piezas del antiguo museo textil que hasta hace muy poco pues estuvo ubicado en el hogar del jubilado. El precio de la entrada a las salas del centro de recepción de visitantes será de dos euros y la apertura al público se producirá a partir del 12 de agosto. Gracias por ver el video.